Arrancamos ya en Facebook, directo con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Si todo va bien, deberemos de estar en antena ahora mismo. Vamos a ver, abrimos mi perfil para confirmarlo, que todo esté perfecto. Aquí estamos. Bueno, daros las buenas tardes a todos. Perdonad que no haya estado más este fin de semana y todavía no he terminado ni el programa. Todo el trabajo me tiene absorbido. Pero bueno, ya sabéis que hay muchas novedades respecto al bichito este, COVID-19. A las nuevas amplitudes de estas fronteras en cuanto a salidas de casa, más vacaciones obligatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como yo ya dije hace cosa ya de un mes y medio, en febrero, yo ya adelanté que esto iba a ser muchas semanas. Nos íbamos a ir a dos meses, probablemente sea más. Y esto no está bien, no está bien. La verdad es que no está bien. No está bien a la hora de cómo se está tratando en cuanto a nivel profesional, sobre todo sobre los médicos que están sufriendo. Médicos, siempre decimos médicos, pero sanitarios y demás están sufriendo cosas que no deberían de sufrir tanto a nivel político como a nivel social en algunos aspectos. Menos mal que la gran mayoría los apoyan. Pero bueno, para hablar de un poquito, que lo vamos a hacer rápido, en 20-25 minutos, pues cómo no. Doctor Miguel Ángel Pertierra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? David Castillo, muy buenas. Pues nada, aquí viendo y siguiendo la actualidad, no vamos a decir las novedades del coronavirus, las informaciones, las desinformaciones. Tú hablas de los médicos y bueno, eso aplauso del personal sanitario. Me mandaban hoy precisamente un informe de que había en la última semana en México 35 agresiones a sanitarios. Se ve que el ánimo, vamos, digo en este caso México porque ha salido, pero seguro que en todos los lugares hay esos ánimos exacerbados. Estamos viendo pues cómo hoy precisamente unas chicas, porque no le habían llevado la comida rápida, el fast food, a su casa, pues se subía en donde hacían la comida y a puñetazos limpio ambas chicas con todo el personal. Los ánimos están muy exacerbados. Evidentemente, cuando se exacerban los ánimos salen los instintos más profundos, tanto lo bueno como lo malo, siempre digo yo, y bueno, viendo y siguiendo lo que se cuenta y lo que muchas veces no se cuenta, David. Bueno, yo me estoy dando cuenta que hay un problema muy serio con las cifras. Yo siempre he mantenido que todos los países siempre suelen ocultar información a la gente, pues bueno, en algunos casos bajo la idea de que no es bueno que la gente, que sepamos lo que está pasando realmente con cualquier tema, ojo, para mantener un poco, digamos, la calma y la serenidad. Yo creo que en estos casos en los que ya sabíamos que China iba mintiendo con sus cifras, nada cuadraba, pero que esté pasando en todas partes ya es un poco triste, ¿no? Y que nos esté pasando aquí en España con lo que estamos viendo, ya habéis visto todos un poquito cómo anda Millenio Life o la estirpe, ¿no? ¿Cómo es? La estirpe de los libres y demás. Se están sacando informaciones que pues todo el mundo debería de saber, ¿no? Los camiones y demás. Yo creo que estas cosas se deberían de decir públicamente desde un principio. Yo no sé tú qué piensas, Miguel, como médico, pero demasiadas muertes que no se estaban computando desde el primer día. Tú me dijiste unas cifras en petit comité, creo que vas a acertar. Yo me quedé por debajo, siempre dentro de las oficiales, pero está claro de que está muriendo mucha más gente de la que nos están contando. ¿Por qué? ¿A qué se debe que a estas alturas de la vida estemos todavía con estas cosas? ¿Los políticos siguen prefiriendo aguantar unos meses o un par de años más en un asiento en vez de jugársela y decirnos, oye, está pasando esto, esto y esto? El tema no es jugársela, el tema es decir la verdad. Nos gustaría que los políticos, los responsables sanitarios nos dijeran la verdad. Simplemente eso, tan sencillo como si fuese bueno, como si no fuese bueno. Que no nos diga España más bien, esto está controlado, pues cuando evidentemente no lo está. Las cifras, yo hacía precisamente en mi canal de YouTube, Doctor Perterra Larroa del Misterio, un programa sobre, no están contando los muertos, los fallecidos que están. Y hablaba simplemente del caso de Castilla-La Mancha, como nos ven en todo el mundo, Castilla-La Mancha es una zona, una parte de España, del centro de España, donde los números oficiales diferían a, bueno, era menos de la mitad de los números reales, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sacaba la información. Después Cataluña, pues sacaba información de miles de enfermos, de fallecidos más, Madrid también fallecidos más, y sale una información de personas que han fallecido por sospecha del coronavirus, que no se han contabilizado, enfermos, a los cuales no se les realiza. Eso también es muy grave, David. Enfermos, o supuestos enfermos, que le dicen quédense en su casa y si ustedes se ahogan, vayan al hospital, literalmente. Estoy hablando siempre que hablo, siempre lo digo con nombre y apellido, personas que le están diciendo, pues bueno, que ya irán a hacérselo. O simplemente que no se lo van a hacer la prueba, que es compatible, que es sugestivo del coronavirus, pero evidentemente personas que están falleciendo, pues no da tiempo a hacerle las pruebas del coronavirus porque está en la inminencia, el estado de letalidad con que entran en el hospital, que ya no da las pruebas, no da tiempo a las pruebas. Por lo cual, yo te decía, si el coronavirus ha dado una mortalidad del 2 al 5%, aquí estamos más del 12% de media. Habrá días que tendremos el 11,50 y días que tendremos el 12 y algo. Ahora mismo, ¿qué me da exactamente igual? Ahora, si quieres, te busco exactamente lo que hay hoy para los puristas, porque evidentemente siempre sabemos que va a haber algún purista que diga, no, exactamente, la ratio de hoy es un 10,42. Hemos llegado al 12, 11%, por lo cual estamos duplicando el número de fallecidos máximo que se suponía. Se supone, y de hecho había un app en la Comunidad de Madrid, que el centro de España, donde tú te apuntabas, y había pues 42.000 enfermos más supuestamente, como hay que decir presuntos y supuestos, presuntos y supuestamente enfermos más. Los síntomas, la clínica lo daba, pero evidentemente no se estaban haciendo. Pero después, ve uno las distintas informaciones, teóricamente hay test para todo, hay mascarillas para todo, hay guantes para todo, hay sistemas de protección para todo, pero después te empiezan a contar los profesionales que no hay suficiente material, que las mascarillas, pues como ha ocurrido en la Policía Nacional, nada menos de España, no estaban ni homologadas, y eran mascarillas que no servían para nada. Y bueno, hemos visto a sanitarios en una UCI con un enfermo con coronavirus, en vez de con una mata de protección, con una batita de estas que te ponen cuando te van a operar, de esta de telita, muy bonita, muy preciosa, no sé, que evidentemente creo que la han puesto para hacerse el vídeo de televisión, pero evidentemente... Yo creo que todo está francamente mal. Yo quiero hablar una cosa muy importante, como tenemos poco tiempo. Tengo abierto, que mira, lo voy a compartir ahora mientras hablamos, la probabilidad de que los niños estén infectados es muy baja según un artículo del Mundo. Yo tengo otra hoja por aquí abierta que ahora compartiré, de nuevos tipos de, no ya de contagios, sino de síntomas. Están apareciendo síntomas en gente muy joven, de veintipocos años, ¿no? Como los llaman. Claro. Lógico, ojogénico, trombótico. Eso es microtrombos, que no me salió. Que todo el mundo dice fiebre, ahogo, mucosidad, irritación faríngea, pero esos otros síntomas que están apareciendo y que de hecho los dermatólogos lo están viendo de continuo, que al ser un germen nuevo, David, hay muchas cosas que no se conocen y que se están aprendiendo conforme va haciendo la evolución. Eso de que los niños no están afectados, evidentemente, yo siempre digo que este virus es un virus atípico, que lo que hace es que los niños tengan una... El nivel de afectación sea mínima. Los niños sí se pueden contagiar. De hecho, hay niños que han estado en la UCI. El tema que si la sintomatología es mínima, ¿qué ocurre? Pues pueden ser los grandes portadores y los grandes transmisores de la enfermedad. Pero hablamos, Miguel, fallo cardíaco, ojo seco, olfato... Claro, van apareciendo síntomas. Por ejemplo, lo del olfato, se le dio una importancia fantástica y ocurre entre el 30 y el 60% de las personas. Entre un tercio y dos tercios de las personas. Por lo cual, hay entre dos tercios y un tercio que no aparecen. Alteraciones, lo que son alteraciones artríticas. Alteraciones trombóticas. Tromboembolismos pulmonares. Alteración de una cosa que se llama el dimerode, que te indica que la trombosis te va a dar. Claro, por eso digo que se están apareciendo nuevas cosas y nuevas patologías. Problemas cardíacos. Encefalitis, yo lo hablaba hace ya mucho tiempo. Encefalitis, que decían, no, imposible. No me acuerdo al principio que decían encefalitis. Digo, mira, es que yo me voy a los artículos donde han investigado. Realmente, no es que a mí me parezca que pueden dar. Evidentemente, podía intuirlo. Pero, trastorno digestivo. Reservorio en zonas digestivas y nasales. Diarrea, por ejemplo. Que las personas y personas que están cursando con diarrea. Y el resultado, que es igual que algunos gérmenes. Por ejemplo, el Cossackie, que es un germen habitual. No dan catarros nasales de diarrea. Y te produce una diarrea terrible. Y realmente, pues esa diarrea se autolimita. En este caso, el coronavirus. Hay personas que le aparecen así. Problemas para respirar sin tos. Por ejemplo, están apareciendo. Asociados o no a trombopulmos pulmonares. Tampoco podemos, porque también están apareciendo muchos síntomas de ansiedad. Dermatitis alérgica. Dermatitis incluso por estrés. Alteraciones hematoides. Alteraciones incluso psoriasicas. El estrés exacerba muchísimas patologías. No lo podemos achacar todo el coronavirus. Pero aquí en medicina te aprendes una cosa. El que evidentemente tenga cierta lógica. El que sea iluminado. Como desgraciadamente tú sabes, David. Que estamos viendo a muchos. Es que indican hoy que no usen mascarillas. Mañana indican que si hay que utilizarla. Por ejemplo. O que indican que se vayan a manifestaciones. O a reuniones masivas. Y a los dos días te digan que no hay que ir. Pues ese tipo de personas, por ejemplo. A lo mejor te dice que no. Yo manejo informaciones de revistas de alta investigación. Y espero y desearía que estas personas también lo manejase. Son muchos problemas acumulados a un solo bicho. Que yo creo que está arrastrando un tema social, económico, político y de integridad personal. Yo creo que es una cosa que digo siempre. Un dictador no necesita mentir a la gente. Puesto que se va a hacer lo que él diga. Pero en teoría un político de una democracia. Necesita mentir para mantenerse en el asiento durante mucho tiempo. Porque si no miente, si dijera la verdad, ya sabemos, ¿no? La mitad irían a la calle. Nuestra amiga Cristina. Os iba a compartir aquí un artículo. Cristina López. A la que tendremos aquí. Ya os contaré muy bien. Todos la conocéis. Ella lleva mucho tiempo trabajando. Lleva con su... Bueno, ella en su perfil está ahí con su mascarilla puesta, con todo su epi. Vamos a ver. Ella ponía este artículo que os voy a compartir ahora. Ayuso dejará en el paro a los profesionales sanitarios que lo han dado todo para reforzar la lucha contra la pandemia. Diario 16. Bueno, yo no tengo claro si en este caso es un poco... O sea, me parece un poco bestia el que esto sea así. Yo espero que no. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que espero que sea un poco exagerado. Pero el artículo es bastante amplio. Y ¿tú crees que de repente serán capaces de hacer algo así, Miguel? Te cuenta que la historia nos indica que las instituciones tienen poca memoria y muy poco corazón, desgraciadamente. La doctora Cristina López Ortego es una pediatra de prestigio, además antropóloga. La vamos a tener precisamente en el programa de mañana de la Rueda del Misterio, hablando de chamanismo, curiosamente. Y la verdad es que es una gran investigadora. Bueno, tenemos amplias conversaciones precisamente y bueno, lo que dice, desgraciadamente, en vez de reforzar el sistema sanitario, sería un gran error el volver a desmontarlo. Por ejemplo, pensemos que el coronavirus podría retornar en octubre, por ejemplo. O podría quedar una parte ahí, un rescoldo, para que me entiendan los seguidores, un rescoldo ahí. Y ¿qué ocurre? Que si tú desmontas el sistema, al final esos profesionales de todo tipo, pues, se irán o al paro o se irán a otros países. Que es una de las cosas que ya no se acuerda nadie. Hace unos meses criticaban que los especialistas, los enfermeros, los auxiliares, se irán a Alemania, a Francia, a Reino Unido. Y ahora ya nadie se acuerda. Cuando pase toda esta crisis, porque pasará, lo lógico, ideal, es que se reforzase y que volviésemos a tener una sanidad que se ha demostrado en muchos casos, que en vez de esta sanidad potente, poderosa, buena que teníamos hace unos años, es una sanidad buena, pero insuficiente. La palabra es insuficiente. ¿Qué quieren los políticos? Que volvamos a tener una sanidad insuficiente, que nuestras vidas pasen riesgo, que no tengamos ni mascarilla, que vayamos con síntomas de coronavirus, que estén dando altas por teléfono porque no tienen capacidad de hacer otra cosa. David, están dando altas por teléfono de patologías graves, de patologías graves que necesitan tratamiento. Me parece alucinante, me parece alucinante. Y ya digo, yo cuando hablo, hablo con nombre, apellido, no hablo del primo, del hermano, del cuñado, del tío, del sobrino, sino hablo con causa y, evidentemente, quien necesitase en un momento determinado que eso lo aclarase, se lo aclararía fácilmente. Realmente, creo que sería un error garrafal, cercano a la imprudencia y posiblemente a la negligencia. El desmantelar otra vez un sistema sanitario que se ha visto, que si bien tiene una serie de profesionales, se ha visto insuficiente, se ha visto desbordado. Porque nadie habla, por ejemplo, de especialistas que tienen que intercambiar especialidades, que tienen que pasar a ser neumólogos intensivistas sin serlo. Por ejemplo, tienen que atender a pacientes con COVID-19 porque no había personal sanitario suficiente. Hombre, no hagamos lo que se hizo en el año ochenta y tanto, noventa y poco, que decían que sobraban médicos, por ejemplo, y que un año ese examen MIR se anuló porque decían que sobraban. Y hoy en día se está viendo que tenemos incluso que importar especialistas porque, desgraciadamente, los nuestros se van hacia afuera, David. Es preocupante, es preocupante. Estaba revisando mientras nos dabas esta información un tuit del doctor César Carballo y os lo voy a compartir ahora mismo para que veáis. Lo tienes, Miguel, por el chat interno del BILIP. Vais a alucinar porque es muy sintomático de todo esto que está pasando. Y hablábamos antes del tema de... Él dice así, fijaros en la letalidad del virus en franja de 20 a 50 años, 1,4% y pensad que aquí se incluyen pacientes con factores de riesgo y en una etapa de colapso hospitalario. Corea no reporta casi defunciones en esta pirámide de edad. Saquemos a los jóvenes, protejamos a los mayores. Yo creo que es algo que ya dijiste tú hace mucho tiempo. Aquí están las cifras, las podéis ver. Me preocupa esta liberación última que ha habido de trabajadores. Yo por mi trabajo, tú ya sabes que yo estoy saliendo prácticamente todos los días, a veces 8 horas, otras veces 4, otras 12, otras... A saber, ¿no? Y estoy viendo muchísima gente que se ha apuntado al carro de salir a la calle. ¿Estamos preparados para un rebrote? Me explico. Esto de que el calor se va a cepillar el virus como pasa con la gripe, es mentira. La gente no... Yo creo que está muy equivocada en este aspecto. Entonces, para ir terminando, creo que lo de que venga el calor es un rollo patatero, en el sentido de que, por lo otro día lo contaba el doctor, el doctor Garballo decía que, bueno, a partir de 60 grados aguantaba no sé cuánto tiempo o empezaba a debilitarse, con lo cual tendría que haber 40 grados durante muchísimo tiempo para que ese virus desapareciera y eso no va a pasar y tendría que ser sobre una misma superficie durante mucho tiempo. Con lo cual, si bajamos las armas, empezamos a quitar los sanitarios del medio, personal del medio, no puede haber, ya no digo una reinfección, que esa es otra historia, pero una recaída fuerte y volvamos a colapsar el sistema sanitario y esta vez la economía ya no consiga levantar cabeza porque ya tenemos nos cuenta de que el empuje del gobierno para que salgamos a trabajar es para reactivar la economía poco a poco, pero no podemos dar un paso adelante para dar cuatro atrás y no sacar la cabeza. Yo te quiero matizar varias cosas. Lo primero, Corea del Sur tiene poco infectado y poco fallecido. Otro caso, por ejemplo, Alemania tiene un número importante de afectados, pero muy poco fallecido. El otro día también, precisamente en el canal de YouTube, lo hablaba precisamente sobre lo que achacaban, por qué el éxito de este control. De hecho, Alemania ya está abriendo ciertas posibilidades laborales y está haciendo ese desmontar, ese encierro, por el que realizan o han realizado un número masivo de test. Un número masivo de test. Entonces, es muy fácil y lo van a entender los seguidores. Si tú sabes los que están enfermos, los puede aislar. Si tú no sabes los que están enfermos, no lo pueden aislar. Lo que no puede decir un señor, mire usted, como han dicho aquí en España, si usted se encuentra enfermo, no vaya. ¿Por qué? Porque habrá personas que le duele el juanete del pie derecho y no va. Y hay otras personas que, por su trabajo, por la presión laboral, se encuentren con síntomas del coronavirus e irán. Por lo cual, amén de los que están sin sintomatología. Los números, evidentemente, el número de mortalidad aumenta hasta el 14% conforme llegando a los 80, 80 y tantos años. Las edades más jóvenes, evidentemente, tienen mucho menos mortalidad que las más mayores. No hay exento absolutamente los adultos en ninguna edad. Se parece que se debe a un efecto de los genes de la inmunología personalizada. Hay otra cosa que te quiero matizar. Las temperaturas que dicen el calor. No tanto por el calor. Yo creo que sí va a descender. No tanto por el calor, sino por los rayos ultravioletas. Por ejemplo, ayer en Andalucía tuvimos un día fantástico, con un sol fantástico. Y lo que sí, el germen parece destruirse con los rayos ultravioletas del sol. Entonces, se ha hecho un estudio en el gobierno español. Además, un estudio que no sé si es que nos ha interesado publicarse. Está publicado. Yo lo estoy investigando muy tranquilito. Porque una vez y otra vez que lo leo, acabo preocupado. No, lo siguiente, con las conclusiones. Pues bueno, una de las cosas que dice que en las gotas del aire se puede encontrar tres horas el germen en el aire. Que depende de la contaminación, pues que esté la persona en un ambiente cerrado o un ambiente abierto. Ya lo decía yo también en el canal de YouTube, doctor Pretierra, la rueda del misterio. Como te decía, en un sitio cerrado, alguien tose, alguien estornuda y realmente... Perdona, es que no sé si te hemos perdido. Me encuentro solo de repente. Mira a ver si te me ha salido del link que te envié. Voy a regresar. Voy a regresar. No sé si me escuchas. Estoy yo solo, sí. Me he quedado solo. Yo a ti te oigo perfectamente, pero la imagen no la tengo. No, no, me he quedado... Es que no tengo abierto el... He abierto otra vez el... Ahora, mientras el doctor vuelve para despedirnos y terminar lo que nos estaba contando, ahí le tenemos ya. Vale, perfecto. Vale, te has quedado sin cámara. Te has quedado sin cámara. Bueno, mientras vuelve... Ahora ni te oigo ni te veo. Entre el teléfono y todo, bueno, pues os cuento yo. Tenía por aquí, que os lo voy a compartir también, estábamos viendo, por ejemplo, lo de si podía haber 500.000 contagiados en España. Yo el tema de los test... Ah, bueno, ahí vuelve. Vale. Yo sí te escucho. Vale, me escuchas entrando, ya estamos aquí. Sí, bueno, estaba hablando de las temperaturas, que no tanto las temperaturas, sino como los rayos ultravioleta, que ayer, por ejemplo, en Andalucía tuvimos un día fantástico, donde las temperaturas fueron altas, pero el sol, como digo, hay lugares y ciudades donde el sol es... Y para aquellos que sean más mayores lo entenderán, una bombilla de 25 vatios, una bombilla muy débil, los rayos ultravioleta son muy bajos. Y otras zonas, pues, donde aquí el sol es más potente, los rayos ultravioleta, y eso destruye al germen. Es una de las cosas que está ahí. Sobre las cifras que estás dando, se barajan, se barajan aproximadamente, que en España habrán podía haber extraoficialmente medio millón de infectados. Pero, evidentemente, si decimos eso, es posible que un señor o una señora esté detrás y te dé al fake news, evidentemente. Es la estimación que se puede realizar. Evidentemente, hay muchas personas y nos están llegando mucha información de personas enfermas en todas las localidades, pues, que no se han hecho los test. Y entonces, al no hacer los test, no sabemos. Y también, si os fijáis, en los fines de semana hay menos afecto y los lunes ya empieza a subir. ¿Qué ocurre? ¿Que no cuentan los que hay o que es un virus funcionario de lunes a viernes? Que cada uno tome su opinión. Bueno, hace poco tiempo Miguel me comentaba una cosa muy curiosa sobre el tema del sol y estas cosas. Aparte de algo, no sé, igual esto de la baja exposición o de la poca actividad solar tiene algo que ver. No lo sé. Y yo es que ya con estas cosas ya me vuelvo un poco loco. Pero sí que es cierto que la realidad, vamos a ir terminando, que tenemos que dejar que Miguel haga otras cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos últimos vídeos que has ido subiendo en tu canal de YouTube. Me imagino que has ido tratando este tema de los fallecidos, las cifras que son tan arriba o abajo. Ya lo vamos a ver que todo ha sido así. En Italia hubo informes que decían una cosa, luego otra. Bueno, yo creo que todos hemos caído un poco en eso. No sé, hazme un pequeño resumen sobre lo que nos has contado para que la gente vea que puede adelantarse un poco a lo que está pasando en tu canal. Claro, sobre todo las cosas que no se cuentan, David. Ayer el último vídeo que ponía era sobre los efectos colaterales de personas no se han infectado y que no lo cuentan. Aquellos efectos colaterales de aumento de enfermedades, de aumento de trombosis, de las personas con diabetes, el aumento de peso, las alteraciones psicológicas y agravación del sistema psiquiátrico, las alteraciones del sistema locomotor. De cómo, fíjate, una de las cosas que está ocurriendo, cómo las mujeres al dar a luz se están encontrando solas en los hospitales y la pareja no estás con ellos en ningún momento. La entregan como el que entrega un paquete, tienen los niños, la niña o los niños y después la recoge como el que recoge, no sé, un electrodoméstico. Me parece terrible, me parece terrible y eso no sale. Eso, ya digo, intento constatar todas las informaciones, si no, no las emito. Coger las principales revistas, intentar que no haya ningún fake news, nos podemos equivocar. Hay veces que hay que dar opiniones también, como esta de los enfermos que existen, porque evidentemente la lógica dice que el sistema sanitario no puede ser tan escandaloso, de que haya un 10%, un 11%, un 12% de fallecidos. Por mucho que nos cuenten que la población española sea mayor y como en un momento determinado, hay muchas cosas que no se cuentan que cuando uno ve los distintos canales de televisión, las distintas revistas oficialistas. Parece que España, vamos, que estamos de vacaciones, que nos mandan el dinero a casa y que cuando acabemos, pues aquí no va a pasar nada y el virus como humo se va. Y desgraciadamente no es así. Tampoco mi intención es ser para ni mucho menos alarmistas. No intento siempre animar a las personas. Creo que la capacidad de resiliencia, la capacidad de reactivación de las personas lo vamos a tener. Pero tampoco podemos vivir en el mundo de yuppie. Precisamente ayer hubo una gran polémica con el general de la Guardia Civil sobre los fake news y las investigaciones. Hoy salía el ministro diciendo que no estaban haciendo eso. Pero a los hechos me remito. Desgraciadamente conozco personas que lo han censurado. Sí. No por un producto, ojo, y no por poner que un producto maravilloso está curando, sino por decir verdades como puño. Bueno, entonces, ¿qué hacemos caso? ¿Al general de la Guardia Civil o al señor Grandes Malasca? Yo creo que... Cuando ves... Cuando ves dudar a los políticos... ¿Qué? ¿Perdón? Te decía que cuando ves dudar de esta manera a los políticos, cuando ves a un señor como... Cuando le hacen preguntas, David, los grandes silencios de Pedro Lucho... Es que el hombre, por no mentir, se queda callado. O cuando te dicen que... Si tú criticas algo, es que vas en contra de esa ideología. Nunca... No, no, no. Que nadie... Aquí yo siempre intento que se separe la ideología política a las decisiones sanitarias. Creo que se están tomando muchas decisiones políticas y no sanitarias. Desgraciadamente estoy viendo que se van a tomar más decisiones políticas y no sanitarias. Pero eso lo que yo quiero que algunos entiendan es que las decisiones políticas, que al final están basadas más en la protección del propio cuerpo de gobierno que de los que importan, que es la gente, generan muertes. Y generan muchas muertes en una situación como esta, pero en todo el mundo. Entonces, cuando vamos a votar, ya no vale esto de que un tío sea guapo, alto y diga las cosas bien. Estamos votando a gente no preparada, no tenemos gente adecuada. Y yo me he decepcionado mucho. Yo no sé por qué Pedro Duque está teniendo tantas dudas en expresarse. Para mí es un tío súper válido para un montón de cosas, pero me preocupa verle tan superado en algunos aspectos. Yo ya tengo 46 años y he visto a lo largo de mi vida. Quizá la diferencia es que no quiera mentir. Porque una de las cosas principales... A donde yo voy... Claro, una de las cosas principales es que después todo se queda grabado. Sí, pero por eso quiero decir que yo, con la edad que ya tengo, cuando escucho a unos y escucho a otros, me doy cuenta de que por cuando me quieren dar sopas con ondas, más o menos, ¿no? Entonces, verle pasándolo mal, como... Yo ya no sé si es que no puedo decir lo que debo decir o... Vale, pero el problema lo veo, lo veo en todos. Y que salga el jefe del cuerpo de la Policía Nacional y el Guardia Civil y el otro y el otro haciendo un informe que ya se está demostrando que es escaso o dudoso en cuanto a su realidad al 100%. Pues... Lo de los camiones, ¿qué pasa con lo de los camiones? ¿Es que eso es mentira? No, no es mentira. ¿Por qué nos salen y nos dicen tenemos que actuar así, tenemos que actuar asá? Dentro de unos meses va a haber muchas familias que... Porque ya sabemos lo que pasa cuando un fallecido de Madrid termina en Córdoba y lo queman allí y se equivocan al ponerle el nombre y va a otro lado. Esto va a pasar. Entonces, cuando uno vaya a buscar a su padre, a su abuelo, a su hermano, a su lo que sea y no aparezca por ningún sitio, ¿qué le van a contar? Y empezaron a aparecer miles de fallecidos. Está pasando ya donde los familiares no encuentran a sus fallecidos. Terrible, vuelvo a decir. Ahora, en algunos lugares como IFEMA, se le puede dar la mano a aquella persona que esté muy mal y vaya a fallecer. Porque no se ha hecho antes. Pero es que lo peor es que puede fallecer tu familiar y no saber dónde está. Y hacer un periplo, ya si es terrible que se te muera un familiar y que te avisen por teléfono del familiar, el terrible es que, para colmo, no puedan ni enterrarlo, ni incinerarlo, ni darle su último deseo. Me parece terrible. Igual ese desbalance entre los muertos reales y los que aparecen en las estadísticas. ¿Cómo se pueden perder muertos, David? Estamos en la era de la informática. No están contabilizando nada. Cuando daban todos los fallecidos, no estaban contabilizando. Fijaos la cantidad de abuelitos que han fallecido. Puede haber dudas, pero los fallecidos... Yo, desgraciadamente, he tenido que firmar muchos certificados de defunción. Incluso con mis familiares más cercanos y más allegados lo he tenido que vivir. Cuando tú firmas un certificado de defunción, firma muchos papeles. Cuando tú, un familiar tuyo, se muere, vamos que esos papeles y esos registros se hacen isofactos. Eso no es decir, bueno, han hecho la analítica, no la han contabilizado. No, el que se muere, se muere. Y se muere nada más una vez. Por eso me llama la atención la frase, ¿nuevos muertos? No, no son nuevos muertos. Es que son fallecidos. Vamos a ver, te falleces una vez. Hombre, experiencias cercanas a la muerte. Efecto Lázaro, que también está en el canal, por cierto, lo puede encontrar. Vamos a desdramatizar un poco. Yo creo que muchas veces los políticos y las personas honestas quieren ser más dueños de su silencio que esclavos de sus palabras. Quizás vengan por ahí esos parones en esas apariciones. Yo espero que alguien coja las riendas, pero yo creo que ya es un poco tarde. Quizás los políticos deban dejar de preocuparse un poco de su cargo y más del trabajo que tienen que hacer. Yo tengo claro que en este caso, aunque tuviéramos el mejor gobierno del mundo y hubiera actuado a tiempo y se hubieran salvado vidas, hubieran terminado como van a terminar estos, fuera. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Entonces, en cuanto viene una criba tan grande y tú no lo puedes justificar, cualquier gobierno lo va a sufrir en todas partes del mundo. Última pregunta para el doctor y nos vamos. Hablabas del tema de que se están en las redes sociales, se está un poquito buscando ese tipo de bulos y justificando la presión sobre las redes sociales de algunos personajes como fakes, que a lo mejor lo que son informaciones muy reales que no están gustando. Digamos un poquito que hemos vuelto a la censura. Tú estás dando noticias o evaluando noticias y dando información muy real sobre tu experiencia en tu canal. No te preocupa que te empiecen a desaparecer suscriptores o a llegar mensajes extraños o a desaparecer de alguna red social, incluso este vídeo mismo. Lo primero, hice precisamente un vídeo sobre esos bulos que hay y hubo alguien que dijo que eran mentiras los de los bulos, la primera parte. Además, son bulos confirmados. Yo cuando doy una información intento constatarla 100% hasta el último nivel y voy siguiendo, no el corta pega, sino ir a la fuente. Si te encuentras con los trolls y con los hitters, que ahora están tan de moda, personas que te hacen ese seguimiento y te das cuenta, yo lo digo, aquellos que le llamo yo la voz de su amo. Y lo decía el otro en un canal, su amo dice que muerda y muerden, sea de la ideología que sea, el amo le dice morder. Ya lo decía, espero que cuando lo digan, tírate por un puente o contaminate voluntariamente del coronavirus o de otro germen, lo hagan voluntariamente. Espero que tengan ese mínimo nivel de discernimiento, que no sé si habrá llegado o lo tienen aducido para que pueda estar. Pero desgraciadamente encontramos, encontramos personas que quieren también dentro de la información desinformar. Cuando tú dices una cosa, a lo mejor en el programa cogen una parte y claro, cuando uno dice una frase hay que decir un todo, hay que entender un todo. Tú no puedes coger pequeños trozos de una frase. Porque si tú coges los pequeños trozos de una conversación, si tú dices no es menos cierto, si tú no dices menos cierto, ya le estás cambiando. Pero si dices no es menos cierto, estás diciendo es verdad. No sé si ese símil puede servir rápidamente. Por eso digo, y más de una vez he tenido que corregir a la persona de que no sé si ven, no sé si oyen, pero te aseguro que no escuchan. Pues hasta aquí, hasta aquí dejamos al doctor que tiene que hacer un montón de cosas. Muchas gracias Miguel, hablaremos otro ratito en unos días y seguiremos aportando lo que se pueda. Esto ha sido un poquito improvisado, os prometo que el próximo día cogeremos tres o cuatro aspectos del COVID y atacaremos directamente sobre esos aspectos. Así están las cosas y así os la hemos contado. Muchísimas gracias Miguel, el canal de YouTube, por cierto, que creo que está subiendo de suscriptores de una manera importante, ¿no? Sí, la verdad es que va bien. Es una cosa que tampoco me preocupa. No es tampoco algo que uno sufra por ello, pero bueno, sí, va muy bien el canal, el número de horas que se está haciendo, lo que son las estadísticas, bien. Pero no es el objetivo, ni mucho menos. La verdad es que me gustaría, porque la idea de hacer el canal cuando lo hice es hablar de las cosas que me gustan, del misterio, de la historia, de la sanidad. Pero no de este coronavirus, sino de otros aspectos, de la sanidad, de las novedades, pero desgraciadamente ahora estas novedades están ahí. Yo quiero darte las gracias también, David, de pedirle a los seguidores que estén tranquilos, que intenten cuidarse principalmente, que no hagan las barbaridades que he visto. Y me va a permitir solamente unos segundos. El otro día, cuando mis perros, pues veía una señora que llegaba a la puerta de un portón, de un aparcamiento, de una casa, de un chalé, la dueña abría, se quitaban las dos las mascarillas y se daban dos besos. Y después se apartaban. Por lo cual, digo, si no cuidáis vosotros, que nos vayáis a cuidar. Tomar nota y, sobre todo, intentar tener vuestra mente ocupada es fundamental. Yo lo decía, os digo que lo del aumento de peso, si uno lo controla, evidentemente se puede lograr. Yo sé y, bueno, aquí tenéis el ejemplo que se puede incluso perder peso, no por enfermedad, durante este periodo. Y que, bueno, oye, que si queréis que os lo cuente, pues nada, no tiene secreto, eh. Fuerza mental. Muchas gracias, David. Venga, chicos, muchas gracias, doctor. Y con el próximo directo, a ver si puede ser con Cristina esta semana, que nos cuente cómo está la actualidad de su hospital, cómo están los chicos, cómo está todo. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en Mystery 51. Un abrazo a todos.